Hola de nuevo a todo el mundo para el canal de Blockchain for Humanity. Estamos muy cerca del próximo halving de Bitcoin. Creo que es un mes que nos queda. Y para hablar sobre ello y la minería hemos invitado a Guzmán Pintos, que es uno de los fundadores de Luxor, una empresa dedicada a este rubro. Así que bienvenido, Guzmán, al canal. Hace mucho que no nos vemos. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, Iván. Todo bien por acá. Bueno, háblame un poco sobre ti, sobre tu experiencia, para los que no te conocen. ¿Qué hacías antes y cómo entraste y cuándo en el mundo Bitcoin? Ok. Bueno, yo soy, como dijiste, Guzmán. Soy uno de los cofundadores de Luxor y líder de producto. O sea, en mi día a día trabajo muy de cerca con tanto nuestro equipo de ingeniería como nuestro equipo de Business Development para, digamos, construir y desarrollar los productos y servicios que ofrece Luxor. Luxor empezó a fines de 2017 como un mining pool. Y bueno, hoy en día nos hemos expandido a ofrecer como una suite de productos para mineros de Bitcoin. Que eso incluye brokerage de máquinas. Incluye firmware para todos los S19 y S21 series. Incluye derivados sobre el hash price, que es el poder de cómputo que generan los mineros. Bueno, tenemos un sitio de datos que se llama Hashred Index, que es totalmente gratuito. Tiene un montón de información sobre el halving y varias métricas de mineros. Y bueno, eso es un poco Luxor hoy. Algo que empezó como, digamos, un pool de minería se ha transformado en una empresa que ofrece una diversidad de productos y servicios para mineros. ¿Y cuándo llegaste tú al mundo Bitcoin? ¿Y cómo? ¿Cómo? Porque, no sé, eres muy joven y eres ya un súper experto. ¿Cómo llegaste tú? Bueno, gracias. Bueno, ¿cómo llegué a Bitcoin? Es por Luxor, más que nada. O sea, yo venía en 2016 y 2017. Yo estaba en la universidad en esa época, siguiendo Bitcoin nada más, pero como que desde afuera. Y bueno, a fines de 2017 yo me fui a Intercambio a Canadá, donde conocí a dos de mis otros tres cofundadores. Y bueno, ahí decidimos como que embarcar en este camino de construir Luxor. Y bueno, desde aquel momento, ya van a ser más de seis años, nada, que vivo respiro y solo puedo pensar en Bitcoin y seguir construyendo para minería. Excelente. Bueno, ¿se podría explicar, en palabras entendibles, para los que no entienden nada, cómo funciona la minería Bitcoin? Sí. Bueno, la minería de Bitcoin, o sea, se puede asimilar a un proceso industrial. Es convertir un input que vendría a ser energía en un output que nosotros consideramos que es un commodity, como es el poder de cómputo, y en este caso, hash rate. Hash rate es, en definitiva, son hashes, shadow 56, que estas máquinas que minan Bitcoin, entre comillas, están generando constantemente. Y bueno, y ese poder de cómputo, para lo que se utiliza en la red de Bitcoin, es para securitizar la red de Bitcoin. Es decir, cada bloque que se agrega a la cadena de bloques, hay tanto poder de cómputo por detrás, que es prácticamente imposible reescribir la cadena de Bitcoin. Entonces, ese, cuanto más energía se utiliza, de una forma eficiente, obviamente, para minar Bitcoin, se está agregando más y más seguridad a, por ejemplo, ataques del 51%, o poder reescribir la cadena de bloques. Entonces, lo que hacen los mineros de Bitcoin es, más que nada eso, es proporcionar esa seguridad de la que Bitcoin es tan famosa y por la que Bitcoin es, digamos, el número uno. ¿Y qué es lo que pasa con, a ver, si yo hago una transacción, te envío Bitcoin a ti, ¿por qué proceso pasa este Bitcoin o la fracción de Bitcoin? ¿Desde que yo la envíe hasta que llegue a tu billetera? ¿Te puede explicar eso? Sí. Bueno, lo que ocurre ahí es cuando, digamos, una persona firma una transacción para enviarle X cantidad de Bitcoins a otra, primero esa transacción se hace lo que es un broadcast entre distintos nodos de Bitcoin. Y esa transacción pasa a estar en lo que se conoce la mempool de Bitcoin, que cada nodo de Bitcoin va a tener su propia mempool. La mempool no es nada más y menos que una bolsa de transacciones que aún no se han incluido en un bloque. Es decir, aún no están confirmadas o minadas, podríamos decirlo. Después ahí entran los mining pools. Los mining pools lo que van a hacer es, van a ver la mempool y van a agarrar, van a intentar llenar un bloque con las transacciones que paguen más fees, en definitiva. Los mining pools van a intentar construir el bloque que sea más rentable para sus clientes minar. Y bueno, ahí sí que el mining pool lo que va a hacer es crear un template, que, digamos, es el header del bloque más toda la lista de transacciones, y eso se envía a los mineros para que encuentren lo que se llama un nonce, que es un número. Que ese número más el template que le envía el pool a los mineros, si el hash de ese resultante es menor a la dificultad de la red, eso se considera como un bloque válido y, de definitiva, ese bloque el pool lo puede enviar al resto de los nodos para que se agregue a la cadena de bloques. Entonces, la transacción en Bitcoin, cuando yo te envío Bitcoin a ti o tú me envías Bitcoin a mí, apenas esté en el mempool, yo voy a poder ver que recibí esos Bitcoins. Sin embargo, esa transacción no está minada o no está confirmada. Hasta tanto, un minero de Bitcoin no la agregue en un bloque y se haga todo este proceso, esa transacción no va a ser final, digamos. O sea, ¿los bloques los construye el mempool, no los mineros? ¿Los bloques los construye el mempool y luego el minero, si encuentra el nonce, lo sube a la cadena de Bitcoin o así? Lo que va a hacer el mining pool va a crear un bloque o una propuesta de bloque a partir de la información del mempool. Le va a enviar lo que se llama un template, un job, a los mineros y los mineros van a encontrar ese nonce, ese número tan particular que estamos buscando. El minero le devuelve ese nonce al pool y con eso el pool puede enviar el bloque al resto de la red. Ah, bueno. Yo siempre pensaba que era al revés, que los mineros hacían el bloque y luego se incluye. Pero bueno, es interesante. Igual es muy complejo. No, los mineros lo único que hacen es encontrar un número. Sí, sí. Lo único que hacen los mineros es encontrar un número. Es muy complejo. ¿Cuánto cuesta minar un bloque? Bueno, debería de costar lo mismo que el reward, en definitiva. O sea, en largo plazo, hoy en día, un bloque de Bitcoin son 6,25 Bitcoin más transaction fees. Si nosotros asumimos que a largo plazo los mineros deberían, como cualquier mercado eficiente, o sea, el margen debería ser cero para todos. Entonces debería costar exactamente lo mismo. Pero bueno, la realidad es que, por ejemplo, hay momentos donde el precio de Bitcoin se dispara y es más rentable minar. Y por lo tanto, los mineros, o sea, el negocio de los mineros es poder minar Bitcoin a un precio más barato que lo compran, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como bastantes estimativos de cuánto en verdad le cuesta a cada empresa comprar Bitcoin y dependiendo de la estructura de costo y los equipos que tengan, eso va a variar por minero, pero sí. O sea, ¿puede ser que cuesta minar un bloque que cuesta tanto que un Bitcoin? O sea, hay, por ejemplo, hay mineros que pueden minar un Bitcoin, o sea, que el pool les paga un Bitcoin y sus costos son 30.000 dólares, por ejemplo, o 25.000 dólares. O sea, ellos reciben un Bitcoin que hoy en día vale 70.000 y ellos gastan 30.000 para producirlo. O sea, ese número o esa estructura de costo de cada minero varía mucho en función del costo de energía que tengan y el tipo de máquinas que tengan y, bueno, cualquier overhead de sueldos, salarios, impuestos que puedan tener dentro de la empresa de minería. Pero es como un número bastante volátil. Hay mineros que tienen un margen muy chiquitito y hay mineros que tienen un margen mucho más grande. O sea, ¿qué le dirías a los que dicen que Bitcoin no está respaldado por nada? O sea, es un gasto enorme para minar Bitcoin. Y ahí está el respaldo, ¿no? Bueno, yo creo que si uno ve históricamente la correlación entre el uso de energía o la generación de energía y el desarrollo de las civilizaciones, hay una correlación casi perfecta donde los países más desarrollados son los que tienen mayor generación y consumo de energía. Y además, este consumo de energía, o sea, el consumo de energía en sí no es malo para el medio ambiente, ni mucho menos, lo que es malo es, por ejemplo, quizás agarrar carbón y quemarlo para generar energía, ¿no? Pero hay muchos casos de mineros de Bitcoin que utilizan 100% energías renovables o energía que de otra forma se desperdiciaría porque, por ejemplo, de noche las sociedades no consumen la misma cantidad de energía que de día. Entonces, ahí hay excesos energéticos que un minero puede aprovechar. Y bueno, esta energía se utiliza, en mi opinión, para securitizar el activo financiero más importante de nuestra historia, algo que no se puede censurar, que tiene total libertad para las personas. Así que, en mi opinión, cada kilowatt de energía que se utiliza para minar Bitcoin vale la pena. Sí, exacto. Bueno, háblame de halving. ¿Qué es halving y cómo afecta a los mineros? Bueno, el halving es un evento que ocurre aproximadamente cada cuatro años. El próximo va a ser a fines del 19 de abril, principios del 20 de abril. El estimativo, o sea, va a depender qué tan rápido se minen bloques de acá hasta el hate donde ocurre el halving. Lo que ocurre ahí es que la emisión de Bitcoins nuevos se parte a la mitad. O sea, Bitcoin originalmente empezó con una emisión de 50 Bitcoins por bloque, después pasó a 25, 12 y medio, 6,25 y ahora va a caer a 3.125 Bitcoins por bloque nuevo. Entonces, o sea, Bitcoin es un activo deflacionario en ese sentido, donde la emisión de Bitcoin se va partiendo a la mitad cada cuatro años. Y bueno, y eso va a ser, va a impactar mucho a los mineros porque en definitiva lo que ocurre es que prácticamente la mitad de sus ingresos desaparecen de un momento al otro. Entonces, solo aquellos mineros que tengan una estructura de costos muy bajas, como hablamos recién, van a ser los que van a poder seguir minando de forma rentable posteriormente al halving. Y hasta que, porque no me queda claro si los mineros, hasta que se ajusta la dificultad, digamos, ¿van a tener que minar por el mismo gasto con la mitad de ganancias? ¿Es así? ¿O dejan de minar hasta que se ajuste la dificultad? Bueno, a la altura que se hace el halving, es inmediatamente el próximo bloque va a tener la mitad de la recompensa y la dificultad va a ser la misma. Ahora, si hay varios mineros que dejan de minar porque ya no les es rentable hacerlo, eventualmente la dificultad de Bitcoin, para minar Bitcoin, va a empezar a caer. Y va a ser un poquito más rentable minar para otros mineros. Entonces, sí, Bitcoin tiene como ese... O sea, siempre se ajusta perfectamente en cuanto a qué tan rentable es versus la estructura de costos que hay. Entonces, si hay mineros, si hay más mineros, la dificultad sube. Si hay menos mineros, la dificultad baja. Entonces, ¿es probable que solo van a sobrevivir los grandes y los pequeños ya no van a poder minar? Bueno, es algo que se viene discutiendo hace muchos años. Yo creo que sí hay una tendencia a la consolidación del hash rate en algunos mineros grandes. Capaz que hay un par de decenas de grandes mineros de Bitcoin que entre todos tiene un porcentaje bastante importante del hash rate mundial. Pero la realidad es que también hay muchas situaciones. Por ejemplo, puede ser un productor de biomasa en Uruguay que tiene un exceso eléctrico de un megawatt. Un megawatt solo te da para conectar más o menos 300 máquinas. Ahí es un caso perfecto donde puede un minero de Bitcoin y utiliza ese exceso energético. Es un minero muy, muy chico, digamos, a escalas macro. Pero lo que sí es cada vez hay menos es personas que puedan minar con tarifas residenciales o en su casa. Eso hoy ya en día no existe o las personas que lo hacen es más que nada para apoyar la red o más hobby que otra cosa. En muy pocas partes del mundo es rentable minar con una tarifa residencial. En Uruguay definitivamente no. ¿Y esos excesos de energía los venden más barato para los mineros o es el mismo costo? Muchas veces esos excesos energéticos se venden muy baratos porque a nadie más le sirven, entre comillas. O sea, si yo soy, por ejemplo, tengo mi propia empresa y genero energía, por ejemplo, tengo biomasa, como decíamos antes, es muy complicado que yo pueda venderle esa empresa a otra persona que no vaya al lugar físico donde se está generando esa energía. Y el minero de Bitcoin puede agarrar un contenedor lleno de máquinas, ponerlo al lado de la generación y ya está. En cambio de si yo soy otra industria y quiero hacer uso de esa energía, tendría que hacer un cableado, una instalación eléctrica de capaz que cientos de metros o cientos de kilómetros hasta donde yo quiero consumir esa energía y ya es totalmente, es económicamente inviable. Entonces el minero de Bitcoin tiene como esa flexibilidad para ir a buscar energía en lugares remotos donde se puede estar desperdiciando. Eso pasa mucho también con, por ejemplo, Oil and Gas, donde hay pozos petroleros. Muchas veces asociado al pozo petrolero viene gas, gas natural. Muchas veces hay un gasoducto que está muy lejos de donde se extrae ese petróleo. Entonces no es económicamente viable comercializar ese gas. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué se hace? O ese gas se ventea a la atmósfera o se quema, que es totalmente contaminante, agrega un montón de CO2. Lo que hacen los mineros de Bitcoin es en vez de, van a estas empresas que están extrayendo petróleo o gas natural y le dicen, en vez de que vos desperdicies o quemes este gas y además generes contaminación, dámelo a mí, que ellos van, ponen un generador, literalmente al lado del pozo petrolero, un contenedor lleno de máquinas de Bitcoin y ese gas se convierte en energía y se utiliza para minar Bitcoin. Entonces esa forma, en vez de ventear el gas o quemar el gas, se utiliza para generar energía, que es mucho más sustentable para el medio ambiente y además esa energía es prácticamente gratuita porque se está desperdiciando y además se hace una mejora sustancial para el medio ambiente. Entonces muchas empresas que están en esta industria de oil and gas, que hay mucho en Argentina, hay mucho en Estados Unidos, hay en Canadá, están viendo la minería de Bitcoin como una forma sustentable de resolver un problema que tienen de contaminación y además generan ingresos adicionales. Entonces, en esos casos particulares es muy complicado que haya concentración de mineros grandes porque son, digamos, como bolsillos chiquitos de generación de energía que se van utilizando para estos casos de uso. O sea, en realidad los mineros de Bitcoin le hacen un favor al planeta porque aprovechan excesos de energía. ¿Qué pasa con este exceso de energía? ¿Se pierde si no se utiliza? Y el gas lo mismo, ¿no? El gas lo tendrían que quemar si no lo usan los mineros de Bitcoin que en realidad le hacen un favor. O sea, es absolutamente ecológico. Sí. O sea, hoy en día es prácticamente imposible almacenar energía. O sea, tendrías que tener baterías de litio que solo para generar, o sea, para extraer litio de la tierra se mueven montañas y montañas de tierra y se excava, bueno, prácticamente hay en Argentina y en Bolivia un montón de litio. Y eso es un proceso muy contaminante. Entonces, para guardar energía no solo que es carísimo, sino también es un proceso muy contaminante. Entonces esa energía o no se genera o se termina totalmente desperdiciando porque no se utiliza de otra forma. Entonces, los mineros van a buscar estos excedentes de energía que además es la energía más barata para minar. También muchas veces lo que hacen los mineros que es muy bueno para las ciudades que ayuda a bajar las tarifas eléctricas de las poblaciones es, por ejemplo, si uno mira Uruguay, ¿no? Uruguay tiene dos fuentes de generación eléctrica muy grandes. Por un lado tenemos la represa de Salto Grande que es la energía hídrica y por otro lado tenemos los parques eólicos. La represa de Salto Grande, bueno, por lo general las represas hidroeléctricas tienen un comportamiento de generación de energía bastante predecible, ¿no? Siempre tanto haya agua uno sabe cuánto puede generar. Pero en cambio la energía hidroeléctrica no. Entonces, capaz que en el pico de consumo que es entre las 4 y las 7, 8 de la noche no está soplando el viento y tenemos falta de energía eléctrica en el país. O viceversa, capaz que el viento sopla muy fuerte de noche cuando las ciudades no lo necesitan y esa energía no se vende, no se puede comercializar porque las personas están durmiendo, no están utilizando electrodomésticos, ni luces, ni miran la tele, ni mucho menos. Entonces, lo que puede hacer un minero es comprar esa energía de noche cuando es extremadamente barata. Eso le genera ingresos a, por ejemplo, la UTE o el organismo que produce la energía y con esos ingresos después se puede abaratar la tarifa durante el día cuando el resto de las, el resto de la población está consumiendo la energía que necesita. Entonces, lo que te ayuda a tener un minero Bitcoin en vez de que el consumo energético sea bajo durante la noche y alto durante el día y vuelve a bajar, es que sea parejo durante todo el día. Donde el minero apaga cuando la sociedad lo necesita y prende cuando hay excesos energéticos. Y eso se utiliza mucho y también ayuda a generar más y más ingresos a, digamos, a todos los generadores de energía, a los entes estatales, a distribuidores y demás. ¿Cuesta mucho apagar y encender de nuevo como cuando hemos hablado del caso de que algunos no van a poder seguir minando en este tiempo mientras se ajusta la dificultad? ¿Apagan y luego prenden? Porque alguien me decía que como que no vale la pena. Que casi prefieres dejarlo en marcha e ir a pérdidas y luego cuando se ajusta seguir minando o ¿cuesta mucho apagar y luego encender? Apagar y hay muchos mineros que hacen lo que se llama demand response que es lo que se dan desde cuando hay, por ejemplo, picos de consumo en la sociedad el utility o podría ser la UTE en este caso en el organismo les manda una señal a los mineros para pagar. Y eso muchas veces está automatizado apagar las máquinas toma menos de 5 segundos entonces eso no es nada complejo yo si fuera un minero y estoy minando a pérdida eso significa que vos estás gastando o invirtiendo más dinero para minar un bitcoin de lo que vale ese bitcoin ¿no? Yo si fuera un minero eso para mí es una decisión no racional y apagaría mis equipos mientras tanto no sea rentable minar y es muy sencillo hacerlo Ah, bueno Bueno ¿Cómo ves la entrada al ecosistema de las grandes instituciones como BlackRock Fidelity y todo eso Spot ETF ¿lo ves positivo o le ves algún peligro? Yo creo que peligro no porque a ver bitcoin es totalmente descentralizado no permite censura y demás o sea que yo por más que ellos estén o no estén dentro de bitcoin yo voy a poder seguir usando bitcoin como la red de bitcoin me lo permite como el protocolo me lo permite que haya más participantes eso en mi sentido no no me afecta a lo más mínimo lo que sí creo que es positivo es que le da como cierta validez o digamos como un respaldo a bitcoin como un instrumento que ahora más personas lo van a estar mirando yo creo que quizás algunas personas empiezan comprando un ETF que es replica el precio de bitcoin por medio de una acción y demás o sea no estás comprando bitcoin en sí pero capaz que sea la puerta de entrada para que más personas en el mundo capaz que empiecen por ahí y después digan bueno yo quiero comprar bitcoin y tenerlo en mi propia billetera y después barrando un cold wallet y después capaz que minan a la minería y después bueno capaz que siguen investigando y de a poco yendo en el bitcoin rabbit hole digamos yo creo que es una puerta más de entrada que va a tener la gente yo no veo a bitcoin como un instrumento financiero de inversión digamos que es lo que buscan hacer estos ETFs es digamos comprar bitcoin para ver si el precio sube pero bueno a mí me parece que lo positivo es que a partir de esto van a haber más y más personas que van a estar en contacto tomar ese primer contacto con bitcoin muy bien y cómo ves el futuro de bitcoin se convertirá en un sistema de pagos con lightning network o quedará como resguardo de valor y a mí me encantaría que bitcoin se convierta en un digamos sistema de pagos como estándar en el mundial la realidad que hoy en día bitcoin no soporta no puede escalar para que sea por ejemplo visa o mastercard o sea para reemplazar a cualquiera de esos sistemas de pagos hoy en día ¿por qué? porque bitcoin solo puede procesar 4 o 5 transacciones por segundo y estas redes de pago están procesando decenas de miles de transacciones por segundo entonces todavía queda mucho trabajo en bitcoin para poder llegar a esa escalabilidad donde a nivel mundial se utiliza bitcoin como forma de pago creo que van a cada vez hay muchas cosas interesantes que se están desarrollando sobre bitcoin lightning es una de esas layer 2 como rck y bueno ahora justo ahora creo que estamos en un boom de las layer 2 y hay como 20 30 layers 2 que están surgiendo todas las semanas bueno creo que es cuestión de tiempo hasta que alguna de estas opciones traiga una solución interesante sobre bitcoin y que resuelva problemas de usuarios ninguna de estas layer 2 o lightning network es perfecta hoy en día todas tienen sus problemas tienen sus problemas de usabilidad tienen sus problemas de onboarding todavía queda mucho trabajo por hacer en cuanto a tecnología y experiencia de usuario para que bitcoin se convierta en digamos tanto en la reserva de valor como en el medio de pagos a nivel mundial y bueno ya que te tengo aquí se me ocurre preguntarte sobre los ordinals ¿me puedes decir algo? sí yo creo que los ordinals lo que más lo que más han hecho por bitcoin es esta idea de que se puede construir sobre bitcoin de que antes todo lo que era DeFi y toda la innovación ocurría sobre sobre Ethereum sobre Solana y toda esta digamos esta tecnología o toda esta innovación ahora está gracias a ordinals y todo digamos el cambio paradigma y ese como cambio de cultura que han impulsado está empezando a venir a bitcoin ¿puedes explicar lo que es lo que son los ordinals? sí bueno ordinals es es una teoría que lo que dice es que a cada satoshi o sea un bitcoin está compuesto por 100 millones de satoshis que a cada satoshi se lo puede identificar con un número único es un número muy muy largo y luego está la otra parte de los ordinals la otra pata que se llama inscriptions inscriptions es información arbitraria que se puede agregar en una transacción de bitcoin entonces a un satoshi en particular lo que se hace ese ordinal que es el satoshi particular se le linkea o se le asigna información esa información que en la blockchain de bitcoin después se traduce a unos y ceros o información pueden terminar siendo imágenes videos texto audio lo que quieras o sea es información en definitiva todo lo que nosotros guardamos en una computadora en un disco de euro termina siendo unos y ceros y esto no es nada distinto entonces lo que hicieron los ordinals en definitiva es traer digamos todo esto de nfts o la idea de nfts sobre bitcoin que es a un satoshi en particular asignarle información y bueno y después para transferir ese nft o ese ordinal lo que se hace es una transacción que incluya ese ordinal y se pasa a otra billetera de esa forma uno puede decir yo soy dueño de esta información o de esta foto o de esta colección o de este video y lo puedo transferir a otro lo puedo vender hay muchas cosas que puedo hacer pero en definitiva pasar los ordinals o nfts en bitcoin no es nada más que tener un poco de bitcoin y un poco de información asociada a ese satoshi o sea puede ser que hay satoshis que digamos era el primer satoshi minando en tal bitcoin puede ser importante y puede tener otro valor que simplemente el valor de satoshi si bueno eso también está donde esta teoría de los ordinals se se agregó como esta distinción de satoshis raros o únicos a satoshis que cumplen distintas características por ejemplo el primer satoshi de cada bloque o el primer satoshi después de un ajuste de dificultad o el primer satoshi después de un halving hay personas dentro de la comunidad de bitcoin hay personas que buscan coleccionar estos satoshis porque son muy particulares entonces si hay un mercado bastante líquido para esto que se llama satoshis raros donde se compran y se venden estos satoshis muy particulares de los que hay muy poca oferta a precios astronómicos ¿y cómo alguien puede saber si tiene alguno de esos? bueno la forma más compleja sería correr lo que se llama el ord client que es digamos el cliente que indexea e implementa digamos la teoría de ordinals dentro de bitcoin y si no hay otros servicios por ejemplo ordinal hub tiene un servicio que vos entras pones tu dirección de bitcoin y te dice si tenés alguno de estos satoshis raros y bueno hay varias webs online que también hacen ese chequeo interesante bueno última pregunta que tengo para ti es ¿qué significa bitcoin para ti personalmente? es una pregunta bastante compleja para mí bitcoin es un poco un cambio de paradigma donde la importancia deja de estar dentro de un organismo estatal o un grupo de personas muy reducidas que controlan la vida de todo y la de todos y toman decisiones económicas muchas veces por clientelismo político o que ellos consideran que son mejores para un país o una sociedad y ese poder se lo transmite directamente a las personas a los individuos permite que los individuos sean soberanos donde tanto Michael Saylor como tú o yo tenemos exactamente el mismo poder de decisión y nadie digamos es privilegiado o tiene un permiso adicional dentro de la red de bitcoin es donde la red donde somos todos por iguales bueno además de la red que es inconfiscable incensurable y más segura del mundo entonces para mí lo que bitcoin representa es esa idea del individuo soberano totalmente libre e igualitario con los demás wow excelente respuesta bueno Guzmán muchísimas gracias por esta entrevista espero que hemos puesto un poco de luz sobre minería que es muy complejo para entender incluso para la gente que está mucho tiempo en el ecosistema así que muchísimas gracias espero verte pronto en algún lugar que digas que estamos en el mismo país casi no nos vemos así que muchas gracias una vez más bueno gracias Iván a vos no nos ¡Gracias!